Me enamoré de ti antes de conocer Los sacrificios que tendría que hacer Que cada noche duerme día sola Preocupada por ti Deseándote Cuando tú estás andando por las calles Haciendo cosas que según tienes que hacer Mi amor no lo compra tu dinero Solo quiero ser feliz Devuélveme Todo lo que te di Te di todo de mí Cuando me das solo parte de ti Música Me dices que soy todo en tu vida De mis entrañas Te di lo mejor de mí Y tú te vas Ahora te vas Dejándome Una vez más Devuélveme 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 Todo lo que te di Te di mi amor sincero 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 Pero tú me matas Atrás de mí Devuélveme Todo lo que te di Todo lo que te di Te di todo de mí Cuando me das solo parte de ti